Yo me paso todo el día Trabajando, no duermo la mañana ni de vez en cuando Llevo el pan cada noche pa' mi casa Hago dieta como lo que adelgaza Y mis problemas los guardo en un baúl Yo tengo a Che, yo soy un tipo pura Pero el fin de semana yo busco la cura Para toda esta locura I want a dance I want a dance I want a dance I want a dance That's all I wanna do That's all I wanna do Déjame, no quiero oír sermones De consejos tengo llenos los calzones Yo mis cosas las hago a mi manera Y bailándome las echo con cualquiera Sube más el volumen, da repercusión Yo quiero música, yo quiero acción Y prefiero gozar moviendo el esqueleto No me puedo quedar quieto No me puedo quedar quieto Yo That's all I wanna do Get, get, get up, get up I wanna dance I wanna dance Yo quiero bailar, yo quiero rumba I wanna dance Baby, come on I wanna dance I wanna dance Get, get up and dance That's all I wanna Matt, you know Dare, cycle, 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 cycle Do I wanna dance Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga